Cuando pasas Cuando pasas por delante Camina la sombra y no estás Juntas tu paso y el mío El ritmo de nuestro compás Cuando me miras de frente Me siento tener ilusión Bailamos al son de las olas El mar que jamás se sintió ¿Por qué habrá de nuevo sabor Sentenciando el mandato de los Dejándole hambruna al corazón? ¿Por qué grito de nuevo en nombre Del daño que hizo ese hombre Dejándole el paso al dolor? Sé que en esto ya no hay vuelo atrás Que el camino de siempre no volverá Y ni se pierde y siempre se logra encontrar Ya sé que pasó tan solo un año del pasado Pero el recuerdo se quedó ahí El recuerdo con las gotas de la lluvia de mi corazón Quiero que sepas que jamás te he mentido Al decir que de mí tú nunca te has ido Y el espejo recuerda tu rostro Y al dormir las sábanas se pegan al colchón No es como antes que volvían a los dos Pues la culpa no la tiene el dedo Habrá de nuevo sabor Sentenciando el mandato de los Dejándole hambruna al corazón Sé que en esto ya no hay vuelta atrás Que el camino de siempre no volverá Y ni se pierde y siempre se logra encontrar Ya sé que pasó tan solo un año del pasado Pero el recuerdo se quedó ahí marcado Por las gotas de la lluvia del lento Tiempo en el que todos se vuelven a enamorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!